Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal que tal amigos como están Hola cracks mi nombre es Donato y el día de hoy Tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Atlas se enfrenta al Mazatlán en la jornada número 2 Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video Vamos a darle Si tu crees que el equipo de Atlas vencerá y goleará al Mazatlán Eso y muchísimas cosas épicas pasarán en este video También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyan al equipo de Atlas Amigos si lo que ustedes quieren es ver este partido Así que te pido que dejes un buen like ahora mismo y te suscribas Les sugiero que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos no será transmitido Así que cracks si tu no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Mazatlán Así es amigos tremendo partidazo tendremos este jueves en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México Ya que los rojinegros de Atlas hacen su debut en esta Liga MX Así es amigos comento que hacen su debut porque como recordaremos la jornada pasada cracks se enfrentaban al equipo de Toluca Pero este partido amigos como recordaremos terminó siendo reprogramado por las malas condiciones del césped del Estadio Jalisco Ahora amigos al parecer los jardineros trabajaron arduamente, se esforzaron y es por eso amigos que la cancha del Estadio Jalisco ahora luce impecable Y bueno reciben al equipo de Atlas este jueves Por otra parte amigos tenemos al equipo de Mazatlán, el equipo del Pacífico como recordaremos fue otro equipo que no disputó la jornada pasada Y es por ello amigos que en esta jornada al igual que el Atlas debutan en la Liga MX Amigos como recordaremos el equipo de Mazatlán no tuvo su partido ante León tuvo que ser reprogramado Esto amigos se los explico rápidamente ya que un día antes del partido Mazatlán contra León Se llevó a cabo un operativo en el cual pretendían capturar a uno de los líderes del crimen organizado Y es por ello amigos que para prevenir cualquier incidente o cualquier desgracia La Liga MX prefirió posponer este partidazo Mazatlán contra León Ahora amigos los cañoneros hacen su debut en cancha del Estadio Jalisco Personalmente cracks pienso que el equipo de Atlas buscará sacar los 3 puntos y se los llevará Y bueno cracks el partido entre Atlas y el equipo de Mazatlán de la jornada número 2 Lo podrá seguir totalmente en vivo por la señal de ICTV por el canal de Aficionados Aficionados amigos este partido no va por televisión abierta o bien amigos si ustedes cuentan con la aplicación de Blim En la sección de televisión en vivo en el canal de Aficionados ustedes lo podrán ver gratis y totalmente en vivo Así es amigos iniciamos la jornada número 2 con este partido que será por televisión de paga Amigos en la tabla general como recordaremos el equipo de Pachuca se encuentra en la primera posición Así es amigos y es que después de golear 5 a 1 al equipo de Puebla Al equipo de Puebla los actuales campeones los Tuzos se encuentran como líderes indiscutibles de este torneo Con una diferencia de más 4 En la segunda posición encontramos al equipo de Tigres ya que vienen de golear 3 a 0 al equipo de Santos Laguna En la tercera posición encontramos a San Luis con 3 puntos Después de vencer 3 a 2 a los Rayos del Necaxa En la posición número 4 encontramos a Pumas después de vencer 2 a 1 al equipo de Juárez Y en la quinta posición encontramos a las Chivas con 3 puntos Después de vencer a domicilio al equipo de Rayados 1 a 0 En la sexta posición se encuentra el Cruz Azul con una unidad En la séptima Tijuana con una unidad Y en la octava se encuentra el equipo de Querétaro con un punto Y en la novena amigos se encuentra las Águilas del América también con un punto ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!